¡Hola a todos! Hoy les traigo un pan casero, pero sin levadura fresca ni levadura seca. Como muchos me habéis dicho de que no encontraban y que a ver si podía hacer una receta con levadura en polvo, la que se utiliza para hacer los bizcochos, pues vamos a hacer con esa levadura. Necesitamos la harina, el agua, sal y un molde que hacen los bizcochos, que va a estar enmantequillado y enharinado. Bueno, nos ponemos ahí. Vamos a vaciar la harina aquí al bol. Los ingredientes, como siempre, se los pongo en la cajita de información y también a inicios del vídeo. Hacemos, nada, pequeño agujerito allí. Vamos a echar la levadura. Toda. En la mía viene 15 gramos. Echamos la sal. Una cucharadita pequeña, es la de café. Removemos aquí un poco. Así, y vamos a echar el agua. No necesitará ni que se amase, ni tiempo de reposo, nada. Simplemente, vamos a hacer la masa aquí mismo, en este bol. La masa queda así un poco pegajosa, por lo mismo de que no se está utilizando la levadura de pan, que es la que normal se tiene que utilizar, pero ya verán cómo va a quedar. Así voy a ir echando el agua y removiendo. Ahora les muestro cómo queda. Tenemos que mezclarlo bien y cuesta un poco más, por lo mismo que no es una masa de bizcocho, sino de pan. Pueden ver cómo ha quedado la masa. Lo hemos mezclado. Y ahora lo que haremos es vaciar al molde. Lo. 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 Gracias. Y lo vamos a extender bien para que entre bien a los rincones del molde. Bueno, pues ya lo tenemos, lo vamos a llevar a horno precalentado, 220 grados de 35-40 minutos. En cuanto salga, les mostraré qué tal ha salido. Lo hemos hecho, como vieron, pues sin levadura, ni seca ni la fresca. Lo hemos hecho con la levadura de hacer los bizcochos y ha quedado así. La apariencia por fuera no es muy bonita, la verdad, pero bueno, para lo que estamos intentando tener nuestro pan, nos viene bien. Vamos a cortarlo, ah, bueno, porque vieran que es crujiente y está esponjoso. Por fuera está crujiente, pero por dentro, miren la miga. Mirad qué miga tiene y qué esponjoso está. Ven, qué bien ha salido. Así que ya tenemos nuestro pan. Anímense a prepararlo y ya me dicen qué tal es el salido. Igual, como les digo, darle me gusta, suscríbanse y compartan. No. 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 No.